Yo quería agradecer la presencia y presentar a don Manuel de la Rocha Vázquez, secretario de Economía y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Y sin más, pues daría la palabra, aparte de dar la bienvenida también y el saludo a todos los compañeros que desde, bien por streaming, bien en diferentes sedes de ADICAE, están participando en este evento, pues daría la palabra al presidente de ADICAE. Debatir con el PSOE de consumo es una tarea importante, como conoces y creo que es conocido, fue el PSOE quien creó en España la política de consumo. Yo diría que además nunca se ha enterado en la política de consumo, nunca ha enterado a fondo a los servicios financieros, a los servicios de interés general tan importantes como las telecomunicaciones, la energía, el transporte, la gran distribución. Adelante, Ana, es tuya la palabra. Habla de unificar una única autoridad, las competencias en materia de defensa de la competencia y la protección de los consumidores, sobre todo lo que respecta a la competencia desleal, sin perjuicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Nosotros, más que, digamos, una única autoridad en lo que se refiere a la competencia desleal, nosotros desde ADICAE lo que estamos planteando es crear incluso, planteamos crear una sección específica en materia de financiera y bancaria dentro de la Comisión Nacional de Mercado que no hay la competencia, hay que hacer algo más específico y no unificar. Los grandes temas del consumidor están presentes, la reforma del sector eléctrico, el déficit, medidas sobre, legislación sobre la protección de los consumidores vulnerables, incluso la protección de personas mayores, se refiere al tema bancario. El caso de banca lo incluyen. Cuando, sobre todo, en mercados desregulados, se producen desequilibrios y abusos que afectan mucho a la vida de las personas, que al final son consumidores. Por eso, todo nuestro proyecto económico va enfocado a luchar contra la desigualdad, a y, b, lograr una economía más inclusiva, que haya igualdad de oportunidades y donde las relaciones de poder estén más equilibradas, una economía más democrática, le llamamos. Nuestro código de comercio, nuestro código civil, que está muy basado en casi una sociedad de la economía liberal del siglo XIX, protege mucho a los propietarios y a los acreedores, pero se olvida bastante de los consumidores y esto, en varios casos, se ha puesto en manifiesto, en particular con todos los problemas que hemos tenido en el ámbito financiero. Por tanto, es necesario actualizar muchos de los códigos a una economía nueva y mucho más ahora que llega el tema de la economía colaborativa. Cambiar la legislación de una forma integral, compatible con la legislación europea y que incluya instrumentos relevantes y potentes de resolución de conflictos, sobre todo de protección, y queremos incidir mucho en la resolución de conflictos entre los usuarios, consumidores y las empresas, ya sean judiciales o extrajudiciales. Decidimos sacar un documento específico, que es este documento que está en nuestra web, que se fue presentado en un acto específico, que se envió a consumidores con más derechos para una economía más competitiva y democrática, donde tratamos de reflejar, recoger las distintas cuestiones que hay en el programa electoral y algunas otras que decidimos no meter en el programa electoral para reservar para este documento, pero que es parte integral del programa electoral, es decir, son compromisos. Llevamos 45 propuestas. ¿Cómo se protegen mejor los derechos de los consumidores? Y ahí nos parece muy importante, después de hablar con las asociaciones, todo el tema de las acciones colectivas, es necesario mejorar la legislación que tenemos en materia de acciones colectivas, para que sea más sencilla, para que la carga de la prueba aplique a todo el mundo. Y luego llevamos varias otras cosas en el ámbito financiero en concreto, que tienen que ver con, y se ha mencionado, desde una mejor regulación de los préstamos privados que están creciendo y muy desregulados y dando lugar a prácticas de usura, por supuesto acabar con las cláusulas suelos, los préstamos abusivos que se regulen mejor, todas las cláusulas suelos tienen que ser eliminadas con efecto retroactivo, bueno, la ley de segunda oportunidad, por supuesto. Llevamos varias medidas en el ámbito de los seguros, que también es un tema financiero, incluidos prácticas oligopólicas que utilizan los bancos para colocar las hipotecas, entonces te fuerzan a comprar un seguro, eso se tiene que liberalizar, llevamos cuestiones en cuanto a qué tipo de los seguros, que no haya problemas de género, que no sé, en la salud, etc. O sea, llevamos varias cosas, llevamos muchos en temas de sector energético y paso rápido, en cuestiones de, un tema que nos preocupa mucho es, por ejemplo, la pobreza energética, que tiene que ver con el consumo, pero es, queremos llevar una ley de protección a la pobreza energética, al consumidor energético, para que no haya una sola familia que se quede sin los servicios de calefacción y luz por falta de pago, y por supuesto, llevamos al menos tres propuestas muy concretas para fortalecer a las asociaciones de consumidores, como son Aricade y otras. Una, elevar la representación de las asociaciones de consumidores en todos aquellos organismos de control estatal en los que se debaten asuntos que directo o indirectamente afectan a los consumidores y usuarios, ¿no? Esta es una de las reclamaciones que se ha hecho, que existen las asociaciones, pero no se las consulta, y si se hace de una forma semi-informal, cuando hay otros actores, que algunos están reconocidos en la Constitución, no decimos eso, pero que se haga de una forma sistemática. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, que se le dé una personalidad jurídica propia al Consejo de Consumidores y Usuarios, ¿no?, dotándole de una mayor capacidad de interlocución con la Administración, con los consumidores, mayores competencias. Y luego, hablamos de crear un fondo para litigar a tu lado por la Administración Pública que tenga como finalidad atender los gastos que genere el ejercicio de las acciones colectivas a las asociaciones de consumidores, ¿no? Y luego, una muy importante en el tema financiero, que se ha mencionado, que es la creación de una agencia específica de protección al consumidor e inversor financiero. Esto yo creo que es una propuesta muy potente que cambiaría nuestro sistema de supervisión y regulación financiera, donde habría dos patas, que es lo que le llamamos el Twin Peaks, los dos picos. Una, que las instituciones financieras, que incluye los bancos, las agencias de seguros, los fondos de inversión, sean solventes y cumplan los ratios de solvencia, etc. Y la otra agencia, que estaría probablemente inserta dentro de la CNMV, que se dedique a mirar comportamientos. Es decir, una mira a solvencia y otra, que no haya abusos, que no haya fraudes, que no haya, que se cumpla con la ley, que haya la protección y educación a los consumidores suficientes. Y ahí, la idea es que tenga capacidad para sancionar. Primero, cambiar, o sea, hacer exigir el cumplimiento de la ley y sancionar a los bancos que no lo hagan. Ahora mismo, la CNMV, por ejemplo, no tiene apenas capacidad para sancionar a los bancos o instituciones financieras, o fondos de inversión, o seguros que abusen. Un tema muy importante, nos parece, es la relación, los servicios de atención al cliente, sobre todo de las grandes utilities, pero no solo, pero específicamente, que tienen que ver con bancos, que tienen que ver con telecomunicaciones, que tienen que ver con energía, electricidad, gas, donde se producen abusos continuos. Consumidores digitales nos parece fundamental, y llevamos bastantes medidas en el tema de los consumidores digitales, desde, bueno, una mayor protección, el derecho al olvido, la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones, y este es un tema más novedoso, pero que va creciendo y está generando cada vez más alarma social, la forma como muchos consumidores de web, de pronto sus datos, cómo se manejan, y, por supuesto, todo el tema de la economía colaborativa. Y aquí lo que nosotros planteamos es que, no es que tengamos grandes soluciones, pero sí que decimos que hay que estudiar, o sea, proponemos la creación de una comisión permanente en el Congreso, nuestro planteamiento es que la economía colaborativa es imparable, y además ofrece grandísimas ventajas, por lo tanto creemos que se debe regular, de la mejor forma posible, escuchando a los distintos sectores, 45 medidas en total, ¿no? Yo no sé si hay ningún otro partido, invito a que lleven tantas medidas en el programa, y que además las hayan sacado, y las hayan puesto en un documento que fue presentado expresamente con el tema de los consumidores. No es perfecto y seguro que hay cosas que se nos han quedado fuera y estamos dispuestos a volverlas a debatir, pero nos parecían, es decir, no creo que nadie pueda acusar al Partido Socialista de no estar del lado de los consumidores y no hacer un esfuerzo importante de escucharos e incorporar en la medida lo posible vuestras reivindicaciones en el programa electoral. El elemento de empresas, trabajadores y consumidores, los consumidores como tercera pata, ese es un elemento que ha destacado Adicá en todo momento, a los consumidores como, llamarlo agente social, pero algo más que agente económico, ¿no? Que mero agente llamado a consumir. El segundo ha señalado alguna cosa sobre el Código Civil. Yo interpreto de forma libre lo anticuado del Código Civil para regular las relaciones actuales de consumo, y además algo lo ha señalado, y me he tomado nota, aunque no lo has dicho explícitamente, pero te he entendido, creo, y lo están señalando incluso magistrados del Tribunal Supremo ya, la necesidad de una revolución, jurídica al respecto. Y sobre todo, otro aspecto, la protección y presencia de los consumidores es buena para todos. Pablo nos pregunta, relativo a la normativa de transparencia, cómo valora la medida que aprobó el PSOE al final de su última legislatura de gobierno, es la Orden Ministerial de Transparencia, y protección al cliente de los servicios financieros, que trajo una legitimación de las cláusulas suelo, de suaps, hubo muchas concesiones a la banca, y pregunta si es este el modelo del Partido Socialista para los consumidores, o se comprometen a derogar esta norma y crear una alternativa. Por la ley de transparencia, evidentemente, la realidad que nosotros aprobamos, la realidad ha mostrado que se quedó corta, y que en algunos aspectos parecía un paso adelante, pero no ha evitado, la ley de transparencia me refiero en cuanto a la regulación financiera, no ha evitado algunos de los abusos. Luego, parece evidente que hay que reforzar la regulación para proteger a los consumidores financieros. Este gobierno ha hecho poco, y Europa nos está reclamando que se tomen medidas de protección de los consumidores financieros. Curiosamente, la CNMV está haciendo más que el propio gobierno, en algunos casos, y por tanto, nosotros vamos por ahí, hay que dar mucha más transparencia, tiene que haber mucha más información. De Forum Afinsa, Virginia nos pregunta si se compromete su partido a ejecutar la proposición no de ley, que se aprobó, en apoyo del PSOE, el 20 de noviembre de 2014 en el Congreso. En cuanto a Afinsa, nosotros hicimos la PNL en su momento, nos pusimos del lado de los consumidores y reclamantes de Afinsa, y por tanto, tenemos un compromiso de ayudarles, y creo que debemos cumplir lo que se dice en la PNL. ¿Cómo fomentarían la adhesión de las empresas al sistema arbitral de consumo? ¿Apostarían por que las resoluciones de los organismos supervisores sean vinculantes? En el tema del arbitraje, sin ser un experto, sí diría que creo que se pueden hacer más cosas. Llevamos el tema de reforzar los mecanismos de arbitraje, nos tendremos que sentar con las asociaciones de consumidores para escucharos cómo se puede hacer. A mí me da la sensación de que hay que ir vía uno, no forzar a las empresas, sino, oiga, no, es que ustedes esto es más bien forzoso, y además los laudos arbitrales tienen que ser obligatorios. Siguiente pregunta, de Educación Financiera, Eduardo nos pregunta, ¿creen que los programas de Educación Financiera deben dirigirse desde organismos como el Banco de España y la CNMV? Hombre, yo creo que la educación financiera hay que introducirla casi desde los institutos, o sea, yo cuando estudié, y algo se avanza, pero muy poco, por lo tanto, no se trata de que sea, decía, en el Banco de España, no, no, es que esto hay que introducirlo a nivel de la escuela, yo creo. Suministros Básicos dice que el programa del peso establece, lo ha adelantado usted, antes, vamos a garantizar que en seis meses ningún ciudadano sin recursos se vea privado de los servicios básicos, agua, luz, gas, estas cuestiones, ¿vale? ¿El plazo de seis meses es real? ¿Se ha negociado con las empresas de suministros? En el tema de los suministros básicos nosotros estamos comprometidos, hemos dicho que nos parece un tema muy importante desde el punto de vista social, hemos, de hecho, nos hemos reunido con todas las, con todas las grandes empresas, bueno, al menos las tres grandes de energía, están por la labor, ellos son más partidarios de buscar mecanismos voluntarios, incluso con los municipios, porque también hay que entender que a las grandes eléctricas, a ellos no necesariamente les gusta cortar la luz, hay un tema reputacional, pero muchas veces lo que nos dicen es que no son capaces de identificar aquel, no sé si será verdad o es un cuento, pero dicen nosotros, si pudiéramos identificar claramente qué usuario deja de pagar la luz o el gas porque no tiene recursos, o aquel que simplemente es el tercer chalet y entonces decide que para ahorrarse gastos pues no lo paga, nos sería más fácil. Nosotros lo que les respondemos es tendremos que buscar mecanismos para identificar a esos usuarios que no pueden pagar por cuestiones económicas y desde luego no aceptaremos que se les recorte en ningún caso los suministros básicos y hay buenas prácticas que se están haciendo con ayuntamientos algunas de estas empresas, hay que reconocerlo, en otros casos no, pero algunos sí, y creemos que se deben extender. Nos hemos comprometido a hacerlo en seis meses, yo creo que esto es una de las cosas que podría hacerse en menos de seis meses porque no es que haya que construir una autopista, es cuestión de ponerse de acuerdo en el procedimiento y hacerlo. Josefa nos pregunta acerca de los lobbies si van a prohibir o impedir las denominadas puertas giratorias. Ante esta situación, ¿qué piensan hacer y cómo se van a comportar? Me parece mejor ir por la buena regulación de los lobbies, dándole la máxima transparencia que caer en manos de un populismo barato que habla de las puertas giratorias de una forma a veces excesiva. Aquí hemos pensado que la forma de hacerlo es extender los periodos, endurecer los periodos por los cuales los políticos cuando salen luego no tienen prácticamente, si uno escucha a Pablo Iglesias parece que lo mejor que puede hacer un político después de terminar en su cargo es pegarse un tiro y desaparecer porque está enterrado en vida. Yo creo que no se trata de eso, se trata de lo que hay que hacer es garantizar desde regulando los lobbies, endureciendo las penalizaciones y las sanciones cuando se demuestre que algún cargo público ha favorecido una empresa de una forma ilegal y luego, oye, con periodos razonables. Pero bueno, es que Podemos se sigue quejando de que Felipe González estén en Dessa 20 años después de que, pues oiga, mire, usted, es que esto es un mercado libre, ¿no? Quiero decir que vivimos en una sociedad libre y si... Buenas tardes. Buenas tardes. Decía el presidente Zapatero en el año 2008 el sistema financiero español es quizás el más o menos. ¿Qué cambios creen que se deberían hacer en el sistema bancario español para evitar nuevas crisis financieras como la que estamos padeciendo y los enumerables fraudes y abusos a los consumidores? La respuesta a la señora que ha hecho la pregunta es ya ha cambiado muchísimo el panorama del sector financiero, ya no hay cajas de ahorros, por ejemplo, y además ya ha cambiado la legislación y se les ha endurecido mucho a los bancos las capacidades que tienen para dar créditos de cualquier tipo o comercializar productos sin... a gente que no sabe y no tiene los conocimientos adecuados para comprarlos. Hay un memorándum de entendimiento que dice que banquia tiene que ser vendido y privatizado y nosotros decimos que lo cumpliremos porque no creemos que el Estado tenga que tener un banco minorista que se dedique a coger depósitos, eso creemos que no es el papel del Estado, pero lo que sí que decimos es que se hará cuando se recupere el dinero, no tanto cuando esté saneada banquia, banquia ya está en vías de saneamiento, sino cuando la cotización de la acción permita recuperar el dinero de los contribuyentes, no vamos a malvender banquia. Y a esto responde todas las medidas, la filosofía detrás, es lo de la tercera pata, creo que España siguiendo la estela de los países más avanzados, hay que reconocer que esto ya es de los países más avanzados, estaréis de acuerdo conmigo que en muchos países esto no ocurre, que es el colocar a los consumidores en igualdad de condiciones en un sistema capitalista de los trabajadores y empresarios, porque al final siempre la lucha era el trabajador, el capital frente al trabajo y el consumidor se olvidaba, ahora que ya vivimos en una sociedad, por lo tanto, hay que darle una vuelta a todos los temas. En el ámbito financiero, pues lo mismo, se ha avanzado, yo no digo que esté todo hecho, es más, no solo no digo que esté todo hecho, es que nosotros lo que estamos proponiendo es una agencia específica, dos, una, para los temas de solvencia que supervise a todas las instituciones financieras en el marco de la solvencia para garantizar que no quiebren por imprudencias a la hora de gestionar la empresa y otra agencia potente siguiendo el modelo del norte de Europa que no tenemos que vele por los consumidores e inversores financieros con capacidad de regular mejor y tomar decisiones vinculantes. Luego, la desprotección que queda pues es debido a efectivamente una legislación por un lado y una falta de autoridades y mecanismos para hacer cumplir las leyes y eso pues se va avanzando con el PP se ha avanzado poco en algunos casos incluso se ha hecho de una forma muy errática como hemos dicho con códigos voluntarios con reales decretos que no tenían esa sensibilidad social y no eran conscientes de la alarma social que se estaba creando. El tema de Bankia en la parte de accionistas nosotros cuando hubo la sentencia porque esto está en manos de los jueces cuando un juez dijo que había que y salió la primera sentencia que dijo que había un pequeño accionista y dejó claro que el folleto de salida a bolsa era equívoco nosotros rápidamente dijimos que Bankia y le pedimos al gobierno que como dueño de Bankia obligara a que se les pagara a todos los pequeños accionistas se les resarciera y bueno esa fue la posición del partido y yo creo que eso está en vías de solución comparado como estaban hace un año pues oye no digo que esté solucionado pero que confiamos en que se vaya solucionando y Bankia además se ha comprometido a ir devolviéndoles a todos. El tema de las preferentes nosotros creemos tanto en Bankia como en otras que hay que el tema de los arbitrajes hay que potenciarlo porque se les está devolviendo a un buen porcentaje de personas cuando son los arbitrajes hay que ver caso por caso porque yo creo que hay una gran mayoría de los que han sido perjudicados por los preferentes que eran gente que no tenía la educación financiera pero probablemente hay algunos que sí la tenían entonces habría que distinguir por eso nosotros decimos que hay que acelerar y profundizar los arbitrajes y en la mayoría de los casos se van solucionando nos gustaría que eso se acelere porque hay muchas familias que todavía están atrapadas ahí y nosotros lo que pedimos es que se acelere el proceso lo antes posible para que todos aquellos consumidores de los que se ha abusado a los que se les vendieron bueno ya hay casos ridículos que eran gente que no sabían practicar ni leer ni escribir pues es evidente que hubo una mala praxis que tiene que ser corregida y Bankia debe en esos casos resarcir a todos esos consumidores e inversores a mi me ha gustado mucho que viniera de la ejecutiva federal del PSOE y del parlamento de los diputados viniera el que se ocupa de la economía porque creemos que ahí es donde están los principales problemas de los consumidores y por eso tenerte a ti de interlocutor creemos que es un gran acierto y muchas gracias muy bien gracias muchas gracias